¿Qué haces, tía? Hay un teteo ahorita en un callejón con Quito Pó. Sí, quiere decir, vamos chuliana, calla. Llega hasta el de la cita, clava con la Rosalía. Las amigas que se besan son las mejores compañías. Hoy estoy a fuego, estoy chuki. Dice deliciosa, como una cookie. Hoy estoy a fuego, estoy chuki. Dice deliciosa, como una cookie. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Llega tarde, salí pa' donde estoy, pero termina en un teteo. Después me fui pa' un punto, brega con un capeo. Siempre digo tarde, me coge el tiempo sin gando. Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas. Llega tarde, la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son las mejores compañías. Llega tarde, la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son las mejores compañías. Mola chula como bebé. Toquiste a Rosalía. Ella se arro con manchuela. Y yo le enrolo a la María. Sabemos hacía los regolpes. Yo me la como todos los días. Que yo le canto警察ar. Y ella me encanta两 teaching. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Estiré un besito a la mami que me disfruta Voy a morder cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque a mí me entró la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi pal Pa' quitarme la rechor y después de esto tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el blog Tú eras vaginal de ruedas pa' Barcelona La reina de tu popola, llenamos la corona Tú eras, tú eras, tú eras, tú eras, tú eras, tú eras Mas si nos encanta, le probamos estileta Udokis, estoy enamorada Udokis, tú eres de respeto Tú eres linda y yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eras linda y yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda y yo estoy ruling Tú eres linda y yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Dona